Comercial, donde es grande. Dale pa' allá, rompe. Mi gente, estoy afuera, miren para adentro. ¡Ahhh! 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 KISS MYSELF KISS MYSELF KISS MYSELF KISS MYSELF REN-CALTV KISS MYSELF KISS MYSELF KISS MYSELF KISS MYSELF Quiero que mi gente, DJ Niño, el piece in the building Estamos en Club Dubai, tres al redón, un velar Estamos rompiendo, dímelo, quiero que ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!